Cántame lembranzas de hacha y huina con cariño Paradito en la esquina mendigando tu querer Como si fuera un delito el amar a una mujer Paradito en la esquina mendigando tu querer Como si fuera un delito el amar a una mujer Por eso en las cantinas bebiendo vino y licor Ajo de cuenta que bebo tus labios, dulce mi amor Por eso en las cantinas bebiendo vino y licor Ajo de cuenta que bebo tus labios, dulce mi amor Si por pobre me desprezar no me importa tu querer Así de pobre te quise, así pobre sea más Si por pobre me desprezar no me importa tu querer Así de pobre te quise, así pobre sea más Por eso es que yo digo La vida es un carnaval El hombre que ama de veras solitosas de querer Por eso es que yo digo La vida es un carnaval El hombre que ama de veras solitosas de querer Para la juventud zarpeña Para la juventud zarpeña Te dirás Vladimir Álvarez Si por pobre me desprezar no me importa tu querer Así de pobre te quise, así pobre sea más Si por pobre te quise, así pobre sea más Por eso es que yo digo La vida es un carnaval El hombre que ama de veras solitosas de querer Por eso es que yo digo La vida es un carnaval El hombre que ama de veras solitosas de querer Si tú te vas, negrita, alivina de mi lado Si tú te vas, negrita, alivina de mi lado Búscate otro quien te quiera Tal vez tengas mucha suerte Búscate otro quien te quiera Tal vez tengas mucha suerte Búscate otro quien te quiera